Hola que tal amigos, bienvenidos a este tercer video de comandos Unix El día de hoy vamos a estar viendo algunos comandos bastante útiles dentro de nuestra terminal Bueno ya nos encontramos aquí dentro de nuestra terminal El comando que vamos a ver hoy es find, que es básicamente muy parecido a lo que es grep Con la diferencia de que solamente nos va a servir para buscar ficheros Puedes consultar el manual para ver como funciona Y bueno trae un montón de posibles flags o posibles opciones que podemos pasar Para que se pueda comportar de distintas formas Realmente este comando es muy muy poderoso Y bueno vamos a estar dando unos ejemplos Digamos que necesitamos buscar lo que se encuentra en carpeta 1 O para ser más específicos vamos a buscar fichero.txt Que son de los ejemplos que hemos visto en videos anteriores Entonces supongamos que no sabemos donde está Nos encontramos en el sistema principal Entonces por ahí vamos a ejecutar find para que busque recursivamente entre todas las carpetas Y pueda ver si encuentra ese archivo Entonces la sintaxis es find seguida del pad donde va a buscar Podemos poner el punto para especificar que va a buscar dentro de la carpeta actual Seguido de en este caso el flag que va a buscar por nombre de archivo Le pasamos el nombre del archivo que es fichero.txt Y damos enter Obviamente se va a tardar porque necesita buscar entre todo el sistema de directorios principal Que como pudimos ver pues realmente son muchas carpetas Y son demasiados archivos Entonces obviamente se va a tardar demasiado Y bueno ya nos ha arrojado los resultados de búsqueda Aquí como pueden ver nos manda en donde se encuentra el fichero Que efectivamente está en la carpeta 1 Y de igual manera nos manda unas advertencias En donde dice que no pudo Bueno que necesita permisos O que para que pueda acceder a leer esta carpeta Esto sucede pues porque Nuestro usuario no cuenta con los permisos suficientes Para poder inspeccionar estos archivos Si nosotros ejecutamos con sudo Pues obviamente podría buscar Independientemente que no se puedan leer esos archivos Entonces vamos a ver con que más podemos usar find También inclusive vamos a irnos aquí a la carpeta de imágenes Yo tengo por aquí ya una lista de imágenes Digamos que necesitamos filtrar imágenes Por cierto peso eso también lo podemos hacer por find Vamos a listar con el comando Con el flag LAH Para que nos muestre más detalles sobre las imágenes Aquí podemos ver que Tenemos imágenes de distinto peso Ok Entonces no sé digamos Necesitamos subir imágenes a la web A una web que hemos hecho Obviamente necesitamos imágenes con un peso Pues que sea bastante ligero Porque no podemos meter imágenes muy pesadas Entonces digamos que nos piden hacer una optimización de imágenes Y necesitamos obtener todas las imágenes Que pesen más de ciertos kilobytes Aquí por ejemplo podemos ver imágenes pesadas Como esta de 107 kilobytes Esta de 112 Entonces podemos hacer un filtro con find ¿Cómo hacemos esto? Pues digamos que necesitamos capturar solamente las imágenes Que pesen más de 50 kilobytes Ok Entonces ponemos find Seguido del pad Que en este caso aquí mismo Podríamos pasarle aquí algo como esto Para decir que solamente busque dentro de los archivos Que tengan terminación .jpg Y seguido del flag size Que nos va a servir para hacer el filtro por tamaño Ok Entonces borramos aquí la terminal Y le ponemos en este caso La cantidad o el tamaño por el que queremos filtrar Aquí serían 50 kilobytes Para especificar que sea mayor O sea que solamente nos traiga las imágenes mayores a eso Podemos ponerle el prefijo de suma Para que sepa en que rangos buscar Si nosotros pusiéramos aquí el de resta Pues nos filtraría todas las imágenes menores a 50 kilobytes O si los dejamos así Pues nos filtraría solamente las que sean de tamaño de 50 kilobytes Ok Entonces vamos a ponerle el más Y vamos a ejecutar Efectivamente nos trae 3 imágenes Que si nosotros contrastamos Con las que tenemos Podemos ver que aquí las que no cumplen Es esta Que es la 1783 Aquí está También esta 107 Que es la 4739 Es esta que está aquí Y la 9470 Que sería esta de 112 kilobytes También tenemos otra Pero esta no entra porque Es de extensión JPEG Entonces por eso es que lo omite Entonces así podemos hacer Filtros con Find Como te puedes dar cuenta Es muy poderoso Otra de las prácticas comunes Es filtrar por permisos Por ejemplo Tú quieres subir archivos a un servidor Siempre se recomienda Que ya cuando se ponen en producción Pues tengan que tener los permisos 644 Estos permisos Nos indican En este caso Vamos a explicar ahorita algo de permisos Para poder entender Lo que vamos a hacer Entonces digamos que Necesitamos filtrar todos los archivos Que no tengan permiso 644 Ok Para que los podamos cambiar manualmente Y así Pues tener archivos seguros Dentro de nuestro servidor ¿Cómo podemos hacer filtro por permisos? Pues usando igual Find Usamos el comando Find Seguido de En este caso del Pad Ahora si vamos a buscar Indistintamente De los archivos Vamos a ponerle aquí El flag Pern Que es para filtrar por permisos Y seguido de los permisos A los que queremos buscar Por ejemplo Aquí buscaríamos todos los archivos Que cuenten con permiso 644 Recuerden que hace la búsqueda recursiva Es decir Si busca en este folder Va a buscar en todos los posibles folders Que también tenga Entonces aquí nos manda Que estos archivos Son los únicos Que contienen permiso 644 Si digamos Queremos obtener Los que no tengan Pues podemos hacer la negación Con el Con este símbolo de De cierre de interrogación Perdón De exclamación Y bueno Al hacer esta búsqueda Aquí si nos lanzaría Efectivamente Los que no tienen Permisos 644 Y teniendo ya Estos resultados Pues ya podríamos Darnos cuenta Que archivos Faltan de Cambiar los permisos Y bueno Ya hacerlo con Un comando Que vamos a ver En el video siguiente Entonces Muchas gracias Espero te estén gustando Los videos Si te ha servido Compártelo Y bueno Si quieres seguir Recibiendo contenidos Suscríbete al canal Muchas gracias Y nos vemos la próxima Chao Chau 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 Chau